Durito, el smoothie, el licuado, a entrenar. Vero, bienvenida. A mover, a mover las piernas. No, el nivel de manija de la profe que ya me espera así. Ya cuando la profe te espera en este mood, es porque se pica, hoy se pica. Vero, ¿qué vamos a hacer con tales? Hoy vamos a hacer piernas, aparte te vi. Así, menos nunca. Mucha pose, mucha pose. Esta rutina la pueden hacer todos. Sí, sí, esta rutina es para todos. Y aparte vamos a hacer una entrada en calor muy chiquitita porque la tenemos que aprovechar. Me encanta, arranquemos. Para que quemen, 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 quemen. Así que lo pueden hacer. Dijo que esta rutina es para todos, no solo para las chicas. Deja todo lo que estés haciendo y metele flow. Bien, despacito acá también movemos cadera. Miren, justo llegó el jefe. Jefe, ¿podemos mantener este team para siempre? Es mi team soñado. Mirá, así, en esta posición te lo hacemos. Pasa que el jefe tiene otra favorita en el canal. ¿Cómo que tiene otra favorita para adentro? Pero eso lo charlamos atrás de cámara después, porque si no me pongo mal humor. No te puedo creer. Pero Strafite es la que va, ¿eh? Strafite. Acá lo estamos... No, 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 yo no me puedo creer. Yo te cuento, Strafite es el único programa de la televisión argentina actualmente que hace que vos te puedas mover todos los días de tu vida. Anda a buscar otro, no hay. Somos nosotros. Solo nosotras. Sí. ¿Sabés lo que levantar a esta gente todo el día? Son más vagos, no tienen ganas, nunca tienen ganas. A mí me escriben por Instagram, ¿te veo tomando mate? No. No, es hacer, no mate. Dios mío. Mantengo. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estás? Para mí es, si haces sentadilla con mate, ahí sí. O con la Bendy. Tengo un hijo recién nacido. Alza el hijo y hacé la sentadilla. Por Dios, te lo pido. Hoy tengo uno para la Bendy. ¿Para la Bendy? Sí. Hacemos good morning con la Bendy. Good morning es todo lo que no tienen las madres que acaban de ser mamás. Siento. Al medio. Se levantan y dicen, me muero. Basta. Despacito. Acá soltamos. Sí. Acá. Ah, este me da como que me estoy preparando para salir a correr la... Sí, sí, ya está. Vamos. A la carrera. Una más. Dale, che. Y no le vamos a dar mucha vuelta. Ah, flojo. Y vamos a agarrar los elementos. Dale. Sí. Que la profa agarre los elementos, yo me quedo charlando con ustedes. Vero, dale todo. Tenemos Tecnogym, tenemos Zucca. ¿Qué más querés? Tengo una listita de los mejores elementos para darte. Escuchame, vos que estás ahí. No, me ratonés. Porque yo estoy acá dándolo todo para que vos me acompañes. Vamos a hacer una rutina de piernas. Te va a quedar la pierna así, increíblemente premium. Pero vos tenés que estar ahí del otro lado. Soltá el mate, soltá la factura, dejála para después. No te estoy diciendo como la Nutri que te coma los arándanos. Los arándanos también. Pero quiero que entrenes. Aparte. Quiero que me des la oportunidad de moverte. Mirá. Te voy a armar todo. Te voy a armar todo. Todo. Bueno, ¿algo más? Necesitamos. Te dejo, mirá. Tenemos banco, tenemos barra, no sé. Estaba agarrando el kit entero. Te dejo adicto. Tengo que llamar a Tecnogym. Así. Y decirle, che, amigo, me quedé. Ah. Mirá. ¿Esto por qué lo podemos reemplazar en casa? Esto lo podemos reemplazar por un libro. Ah. No tengo libros en casa. ¿No lees? Dale. Tengo libros de autoayuda, imagínate. No, mirá. Es más, te doy otra idea. Agarrás una colchoneta, la doblás. Sí. Sí. La ponés así, en esta posición. Ojo, acá te parás. Y ahí ya te quedan los talones hacia arriba. Ya entendí. Estamos. Excelente. Arrancamos, dale, Vero. Dejamos los talones arriba. Sí. Acá vamos a hacer sentadillas, sí, sí. Hoy vamos a hacer todo por repetición. Ok. Agarro la mancón acá o puede ser acostada. Como quede cómodo, cada uno tiene sus mañas. Ay, ese paneo. Así que, mmm. Y aparte digo que esta posición te queda muy bien. Voy a bajar y vamos a hacer 10 repeticiones. ¿Podrás? Sí. ¿Dos? ¿Tres? ¿Te copas de una cosa? ¿Cuatro? Es que a veces me quedo mirándome de monitor. ¿Ses? Porque digo, a ver, ¿qué onda? Y hay días que digo, ay, no, mejor que lo saquen. Y otros que decís, guau. Un ocho. Hoy estoy luminosa. Nos pasa a todas, ¿viste? Tenemos nuestros días. Ah, ¿o no? Bien. Y de acá vamos a pasar a hacer peso muerto a una pierna. ¿Me gusta? La pesa va a ir en la pierna que queda de apoyo. Ok. La otra la vamos a flexionar y esta solamente acá. ¿Sí? Yo voy a bajar. Derecha a la espalda. Me encanta. Eso va hacia adelante, ¿sí? Llevo. Esto vamos a hacer ocho por pierna. Vero, si hay alguien que ahora está viendo esta rutina y dice, debe haber muchas y muchos. Yo quiero entrenar con Vero. Sí. ¿Estás haciendo entrenamientos online, personalizados? ¿Cómo es? Estoy haciendo personalizados. Sí. También online y me pueden buscar en arroba Vero Pachilleros. Ahí lo vamos a poner en pantalla. Ah, flojo, cambio. Spectacular. Voy a la otra pierna. ¿Qué es lo más lindo de entrenar personalizado? A mí me gusta, primero soy muy detallista. Sí. Me gusta corregir mucho. Eso también a veces suele ser un problema. No, pero por eso también me gusta estar. Me gusta estar con la persona, pero para corregir. Eso sobre todo del personalizado. El entrenador personal muchas veces, en muchos días para los alumnos, termina siendo más un psicólogo y una compañía que todo lo demás. Hay días que solo necesitas que alguien te saque un ratito de tu dura realidad. Sí, sí, exacto. Ay, a corte tiempo. Sí. Pero es lo mismo que pasa acá, con la gente que ve extra fit. Recontra. Nos mira a nosotras, se entrena. Es que hay gente que necesita. Aprende. Exacto. Yo siempre digo, insisto con, dejá todo lo que estés haciendo y hacé esta rutina con nosotros, porque 15 minutitos que vos te aísles del mundo, en el mundo no va a pasar nada, pero adentro tuyo va a pasar todo. Ah, flojo. Te vas a sentir muy bien. Te va a cambiar tu día. Hoy estás. Hoy, mirá que no leo muchos libros, pero hoy estoy para escribir el mío. ¿Tú estás? Un poema de frases. Espejada, ¿eh? Olvidate. Juli Fit y Gira y John. ¿Cómo lo pondría? Moveste con Yulay. Dos ventas tenía el libro. El productor de acá, que siempre me bancan todas, lo compraría. Ya está, listo. Y nosotros, el team. Y mi papá, la típica. El team, el team. Aflojo, cambio de pierna. Que no decaiga. Bien. ¡Dale! Sí, a tener en cuenta siempre la espalda y a contraer el abdomen, ¿sí? Que no se pierda la postura. Sí, pensamos en la pierna que está adelante. La pierna que está atrás no está trabajando, sino que sirve de apoyo. Yo te digo que entre charlita y charlita, te empiezas a prender fuego todo. Aflojo. Vamos a hacer, es la última serie. Hermosa. Acá los talones arriba. Las rutinas son muy prolijas. Igual esta le hubiera gustado a la UTI. Esta sí. Esta sí le hubiera gustado. Esta me la perdonaba. Esta sí. Va derechita. Uno. La espalda. Dos. ¡Dale! Tres. Tres. Pará, vení, vení, vení. Acercate un poco. Cinco. Vení, acercate, acercate, acercate. ¿Qué haces haciendo esta rutina con esa cara de draste? Así, con sonrisa que no decaiga. Fingila. No sé. Así. Vale, es caro el dentista. Sí, loco. Quiero que sonrías. Quiero que transmitas alegría. La alegría se contagia. Aparte yo siento que cuando sonreís, ya está. Ya te cambias. Viste que una persona que llega y te dice hola y te sonríe, ya está. Listo. ¿Ya te cambió la energía que hay ahí? Sí, es eso. Y bueno, así funciona. Va. Uno. Dos. ¡Dale! Tres. Aparte nadie te obliga a hacer esto. Cuatro. Lo estás haciendo por vos mismo. Sí. O sea, un poco yo sí te obligo. Seis. Después. Siete. Última. Ocho. Y cambio de pierna. Va. Uno. Dos. ¡Dale! Es la última. Tres. ¡Ay, ya! Cuatro. Cinco. ¡Sigo! Seis. ¡Uh! Siete. Hoy siento que voy a necesitar yoga más que nunca. Ocho. Aflojo. Sí. Muy bien. Bien, Juli. Nos quedamos con los mismos elementos. Sí. Sí, porque ahora vamos a pasar a hacer sumo de peso muerto. ¿Por qué de peso muerto? Porque voy a inclinar un poquito más el cuerpo. ¿Cómo sería? Yo voy a agarrar la pesa. Sí. Sí. No puedo tomar así. O si alguien quiere, tomarla así. Acá te va a quedar muy corto. Sí. Para ir hacia adelante. Entonces, desde acá, inclino el pecho hacia adelante, subo y ajusto también los autores para subir. Ah, y clave que no subís hasta arriba de todo. No. No trabas las rodillas. No, no trabo las rodillas y sí me concentro en que vaya al glúteo y al isquio. Entonces, de acá subo, acá y vuelvo a bajar. Está explotada en perra la profe. Ay, gracias. Menos nunca en el estrafil. Vengo acá para que vos me tires piropos. ¿Podrán? Eso me encanta. Ah. Acá. Bien. No, pero mirá tal espejo y te lo tira sola, ¿no? Si hiciéramos de sentadilla, ahí sí bajaría mirando hacia adelante y el pecho exactamente mira hacia allá. Ok. Entonces, de acá vamos a hacer sumo, llevo el inclino, el tronco hacia adelante y hacemos 10 repeticiones. Dos. Tres. Dale. Cuatro. Seguinos. Cinco. Seis. A. Siete. Wuh. Ocho. Nueve. Ah, y diez. Y es aflojo. Chorí una. Mirá, para que la gente después nos diga, pero me duele la cintura, que recién podría haber pasado eso, ajusten mucho el abdomen. Ok. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo ajustamos el abdomen. Y de acá vamos a combinar con estocadas cruzadas. ¿Qué puede ser? Con mancuernas en las manos. Sí. Con la pesita como estábamos recién arriba. La vamos a hacer así. Y de acá cruzo, entonces. Ah, yo lo hago sin nada. ¿Alguien tiene que mostrar sin nada? Sí. Bueno, necesito que arranquemos las dos para allá. Me como máximo. Dale, sí. Para allá. ¿Va? Y voy. Uno. ¿Son diez también? Sí. Dos. Vas a contar en realidad. Tres. Ocho con cada pierna. Cuatro. O sea, dos por ocho, dieciséis. Exacto. Qué bien. Rápido para la matemática. No, hasta nueve. Siete. Ocho. Nueve. Después se me complica la multiplicación. Diez. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Muy bien. Y volvemos a hacer el sumo. ¿Estamos? Ah, ok. Pensé que volvíamos al primero de todos. No, no, ya ese fue un bloque y ahora empezamos un bloque nuevo. Qué lástima, pero adiós. Hasta elegimos chocho. Qué lindo terminar un bloque. Ay, sí, qué lindo. Sí, sí. Sí, sí. Qué lindo terminar un bloque. Por eso dije, vamos a evitar la entrada de calor y hacemos cosas. Pero esta pro se termina en un bloque y ya te traen uno nuevo. Dale, va. Va. Uno. Vamos que llegamos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Veta? Ocho. Sigo. Nueve. Diez. Aflojo. Hermoso. Estamos bien igual. La idea es hacer tres vueltas. Llegamos, joya. Llegamos, bárbaro. Listo, cruzo para allá. Mándale, roca. Y. Uno. Dos. Epa, soltaste la pesa. ¿Qué pasó? Tres. Y te quiero seguir el ritmo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Para mí era sin pesa. Ocho. Sí. Definitivamente. Nueve. No te lo quería decir. Diez. Once. Doce. Trece. Sigo. Catorce. No aflojes. Yo no aflojo. Dieciséis. Somos uno. Voy a hacer una sola corrección de las estocadas cruzadas, por más que no lleguemos a completar. Pero que siempre la cadera mire hacia adelante. Claro, que a veces te tenta. Claro, el bailecito de la cumbia. Ese, déjalo para el canabal de Gualeguachu. Claro. Todo lo que, viste, faltó el auto y para eso. Sí. Todo esto, todo lo que es cadera, movimientos de cadera, los dejamos para otro día. Siempre derecha, derecho, miro hacia adelante y de ahí bajo. ¿Estamos? Ok. Que la cadera mire. Cruzo solo la pierna que está atrás. ¿Está? Vamos con la última serie, si llegamos. Vamos. Recontra llegamos. Va. Va. Uno. Dos. Esta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Uno más. Diez. Aflojó. Ahora nos retró la profe, ¿eh? Vamos. Prolijito. Cadera hacia adelante. El samba lo dejás para otro día. Eh, eh, eh. La cinturita. Tuki. Uno. Mirá qué prolija. Mirá, mirá, mirá. Dos. Tres. Tres. Mucha concentración. Cuatro, deprimida de repente. Cinco. Seis. Me pude ir a cagar a pelo. Siete. Mal. Ocho. Tengo una amiga que me dice la princesita. Diez. Ay, es re. Once. Hasta parezco una niña buena. No más niñita tierna. No. ¿Ves que es todo bueno? Me encanta. Bueno, ya creo que faltan tres. Sí. Y vamos a poner la placa. Prepará el celular. Sacá el screenshot. Que esta placa es toda tuya. Esta es la rutina de hoy. Vero, repásala. Para ustedes, sentadillas, sí, sí. Sí, vamos a hacer diez repeticiones. De ahí pasamos a hacer peso muerto a una pierna. Ocho con cada pierna. Sumo inclinado para hacerlo a peso muerto. Esto cada cruzada. Pueden hacer ocho con una pierna y ocho con la otra. Como lo hicimos nosotros combinado y hacemos diez repeticiones. Y lo que nos faltó fue el Good Morning, que es lo que se ha con la Bendy. Diez repeticiones. Y para terminar ahí, relajar un poquito también la espalda, hacemos abdominales cortitos. Me encantó. Los elementos colchoneta y mancuerna. Lo conseguís en cualquier lado y si no, lo haces en tu casa. Me encantó, Vero. Gracias por venir, Eugenia. Me encanta verte, me encanta, me encanta. Gracias, gracias, gracias.